Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora comienza el programa Nadiosca te escucha, un programa de entrevistas, variedad, donde atendemos los problemas de la comunidad. Nadiosca te escucha, comienza ahora. Muy buenos días, Puerto Rico, y estamos aquí, mira, a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva, además de también de 93.3 FM. Sí, así como lo oye, y no nos quedamos atrás porque estamos también en 92.1, lo que es FM HD4, que nos puede buscar, ¿verdad? Para que vea que nos va a encontrar, además de las redes sociales, estamos en todas. Así que búscanos y entérate lo que está pasando en nuestra isla. Pero recordando que los viernes, como siempre, nosotros lo tomamos para informar qué está pasando en la isla con relación a las actividades que va a haber en el cine. Pero hacemos un resumen breve de lo que se está también emitiendo en los noticieros del país. Y para comenzar y hacerles este resumen, ¿verdad?, quiero comenzar con lo que hay hoy actualmente con los números del COVID-19, porque no podemos dejar, ¿verdad?, esas cifras de mencionarlas aquí en el programa como es de costumbre. Pues mira, para el día de hoy, los números del COVID-19 son, lamentablemente, ocho nuevas muertes. Se han añadido a lo que es el COVID-19, ¿verdad?, 402 hospitalizaciones, 32.64% tasa de positividad y 716 promedio de casos confirmados. Esos son los números para hoy con relación al COVID-19. ¿Y qué se está comentando en las noticias hoy? Pues mira, se esfuma lo que es el pedido de alcaldes ante la Junta Fiscal de una moratoria en la eliminación del Fondo de Equiparación. Los alcaldes reclamaban, ¿verdad?, al ente fiscal que atrasara la eliminación del fondo lo que estaba sujeto a la acción legislativa. Así que pendiente a esto, también, ¿sabes que estas cadenas de tiendas grandes como Walmart? Pues mira, ante lo que está sucediendo, no sé, vamos a tener que indagar un poquito más, pero lo que está ahora mismo se está comentando en los medios de noticias es lo siguiente, que Walmart vende a supermercado Amigo. Tras años de negociaciones, la cadena vuelve a pasar a manos puertorriqueña. Y continuamos aquí, que ustedes recuerdan que ayer se estaba mencionando en todos los medios con la persona que se había, que estaban buscando como desaparecido allá en la playa de Poza del Obispo, ¿verdad? Pues mira, esta persona que estuvieron buscando en rescate, pues estaba escondido aparentemente, aparentemente estaba escondido y detienen a joven para quien se activó lo que es un rescate en la playa Poza del Obispo en Arecibo. El hombre de 23 años será entrevistado por agentes del CIC en esa región, quienes no descartan consultar con Fiscaría posibles erradicaciones de cargo. Ay, ay, ay. También, con relación a lo que está pasando en nuestra isla, en el ámbito de política, quiero también hacer un toque que lo que José Luis del Mau planificará irse de vacaciones sin convocar a la Junta del Gobierno del PPD. Su propuesta para realizar una consulta a los populares sobre alternativas de estatus del Estado Libre Asociado quedaría en veremos, pues tras cancelarla, aún no ha establecido una fecha para la reunión. Así que van a tener que esperar. Y ayuda legal representa a inclinos de Santurce que temen perder su techo por aumento en la renta, porque como ustedes saben, todo ha estado aumentando. Y hoy es viernes, ¿verdad? Ya el festivo hoy ya se da. Ustedes van a experimentar lo que es el aumento de acueductos y alcantarillado, como mencioné en el día de ayer. Pues mira, y hablando de la ayuda legal que representa a inquilinos de Santurce, pues mira, los dueños del deteriorado edificio ubicado entre Santurce y Condado les notificaron que los alquilares, los alquilares subirían, ¿verdad? En más o menos de los pocos más de 700, escuchen bien, de 700 dólares actuales a cerca de 1.200. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Al incluir otros cargos como el uso del estacionamiento. ¡Guau, guau! Eso es lo que hay hoy en las noticias de Puerto Rico. Y hay otras más que vamos a estar viendo con nuestro compañero Arriaga, ¿verdad? A las tres, aquí en la red informativa también. Pero mira, antes de continuar con los próximos que tenemos para el día de hoy, pues mira, en condición grave, esto es en noticias internacionales, en condición grave una menor que fue mordida por un tiburón, y esto fue en el estado de Florida. Sí, para que te enteres aquí en Adiós que te escucha. Oye, eso es lo que hay hoy, y en los periódicos de hoy, ¿qué es lo que hay? ¿Verdad? Que siempre también se lo mencionamos a ustedes para que no estén perdidos en lo que está pasando en nuestra isla. Pues mira, ven el efecto en cadena de los aumentos, y eso ya lo estamos viendo hace ratito, ¿verdad? Pero ahora lo estamos sintiendo un poquito más. Pues voces de diversos sectores señalan que el alza en las facturas de agua y de luz y de otros renglones como la gasolina, tienen un impacto negativo en el bolsillo del consumidor y en los recaudos del gobierno. Ya se está viendo y se estaba viendo, pero ahora se está viendo el golpe más fuerte. Y al margen del proceso legislativo, la Junta Fiscal impone su presupuesto, su presupuesto. Pese a lo que la Cámara de Representantes aprobó anoche, la medida, el ente, escuchen bien, el ente que supervisa las fianzas de Puerto Rico, certificó su propio documento hace más o menos horas antes. Así que pendiente a esto y mucho más que lo que hay en las noticias del día de hoy. Pero recordando, como habíamos mencionado, todos los viernes aquí es, mira, de Parizón. No de Parizón tanto, ¿verdad? ¿De qué? De pasarla bien. ¿Por qué? Porque es día de mencionar las actividades que hay en la isla y hay unas fiestas patronales por ahí, unas cuantas cosas que tenemos para mencionar. Pero recordando que antes, si tienes alguna festividad en tu pueblo, mira, llama aquí al 897-1200 o al 897-3889. Y gustosamente le vamos a informar para que pueda anunciarse aquí en el programa de Nadiosca te escucha de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Vamos a ir un momentito a una pausa. Y cuando regresemos, mira, vamos con eso, con las actividades y los campamentos y todo eso que hay este fin de semana. No te vayas y quédate ahí sentadito esperándonos que Radio Grito continúa en unos minutos. Regresamos en breve con Nadiosca te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas. Neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, de todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares. Llámanos, 787-897-2090. Te entregamos tus muebles en tu propia casa. En Mueblería Hogar Hot Point. Tú vas a la segura. En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Adillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con prearreglos, cremaciones, funerares tradicionales y exhumaciones. Para más información, comunícate al 787-897-2222. Estamos ubicados en la carretera 129, kilómetro 19.6, Callejones. Funeraria Lares Memorial. Sus dueños, Heriberto Irizarris, hijo y Madeleine Candelaria. Una familia completa a tu servicio. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Adiós Cate Escucha por Radio Grito y Facebook Live. Continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Oye, ¿qué tenemos para hoy en actividades? Pues ya hoy, como le mencioné, tenemos varias películas. Oye, yo me lo estaba gozando porque viene una película de mis favoritas que vamos a estar abundando de ella en unos minutos. Pero en actividades, quiero empezar con actividades para el día de hoy. Y hoy ya es viernes 1 de julio. Estamos comenzando con un mes nuevo, ¿sí? Así que tenemos la oportunidad, mira, de proponernos metas para este mes. Así que mira, no es tarde, gózatelo. Y disfruta y pon tu mente a trabajar para que esas metas las logres y se conviertan en realidad. Pues para el día de hoy, tengo aquí ya en los eventos. Y perdonen que fue que se me pasó la página. Para el viernes 1 de julio, tenemos campamentos. Pues mira, vamos a mencionar estos campamentos que tenemos. En la zona metro, tenemos en San Juan, en Carolina y en Bayamón, en esos tres pueblos hay campamentos. En la zona oeste es Mayagüez. Y por cierto, aquí en LAR, en la Escuela Superior, también se está llevando un campamento. Y Ancla Latina está también con los pequeñitos también, que te puedes comunicar con ellos para que ingreses. Creo que todavía estás a tiempo para ingresar. Si tienes interés, comunícate con ellos, que gustosamente te van a dar información. Y en música, ahí vamos para la música, para los amantes de la música. Festival de la Lancha, oye, esto nunca lo había escuchado. Mira, Festival de la Lancha Planua. Esto es en Humacao. También fiestas patronales. ¿Sabes dónde hay? Pues mira, si te encantan las fiestas patronales, para donde vamos es para Toa Baja. Y como siempre, en los viernes se está celebrando y moviendo el esqueleto allí en la plaza de Isabela con viernes de salsa. También naturaleza. En cuestiones de naturaleza, todavía allí en Ay Bonito, continúa con lo que es el Festival de las Flores. Si te encantan las flores, la naturaleza. Y si quieres adquirir una de estas flores que ellos tienen para la venta, pues mira, allí, donde tienes que ir al Festival de las Flores en Ay Bonito. Y también en carnavales, tenemos el carnaval de vejigantes. Esto es en la playa de Ponce. En Ponce, en Ponce nació la plena. Oye, para Ponce voy. En estos días fui a Ponce y me encantó. Hace tiempo que no bajaba a nuestro querido pueblo de Ponce. Me encantó compartir un ratito por allí y la paso espectacular. Y pienso regresar nuevamente porque me encantó. Y también tenemos aquí a los mercados agrícolas. ¿Dónde hay mercados agrícolas? Pues los mercados agrícolas para este fin de semana son, escuchen bien, en Guaynabo, en Moca y también en Río Grande. Así que esto es lo que tengo aquí en mercados agrícolas. Y los estrenos, aquí voy, porque en los estrenos de cine, una de mis favoritas, porque yo soy bien infantil, como ustedes lo sabrán, independientemente de los momentos de seriedad, cuando tenemos que llevar esa noticia con seriedad y con mucho respeto. Pero también me encanta ese toquecito de la alegría, para esa picardía, para entusiasmar a ustedes. Y se sonrían en su casita también. Esta Nadiosca siempre sale con una de ellas. Pues sí, sí, sí. Me encanta para que usted que está ahí en casita salga con esa sonrisa de lado a lado y le quita unos cuantos años de encima y se sienta joven. Pues mira, en estreno de cine tenemos a Minion. Minion, nada más que Minion. Yo voy para allá. Yo lo siento por ti, Michelle, que yo sé que tú estás ahí, pero como tú me has dejado arrollada, tú no vas. Yo me voy yo solita. Muy buenos días, Michelle, ¿cómo estás? Muy buenos días a Diosca, aquí muriéndome de la risa, porque la que me ha dejado arrollada eres tú. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? Que se va para la fiesta, gente, y no podemos. Mira, a esta hora de la mañana son las 11 y 16. Hoy, primero de julio. Julio. De 22, que hay mucha gente que mira, lo tiene de largo. No, y se van, mira, se van de sol. Sol, no voy a decir lo otro, y playa, toalla y playa. Sí, sí. Vamos por el traje de baño, vamos. El sol, traje de baño, playa y qué sé yo, toalla y... Oye, este, a Diosca, pero recordándole a esa gente querida que nos está sintonizando, que si este fin de semana va a salir, tienes que estar en sintonía, porque mira, el 4 de julio tenemos música, tenemos programación y todo. A gozar, a gozar, a fiestar. Para todos ustedes, así que estamos ready para el 4 de julio. No, el 4 de julio, mira, vamos a tener esta música aquí. Dime, si tú estás en la playa, busca la aplicación para que baile ese merengazo junto a Radio Grito 1200. Oye, la salsita también. Esa salsita. Es más, si quieres algo romántico, por si acaso estás romántico. Mira, le ponemos un bolero, le ponemos un bolero para que te pongas romántico también. Aquí se vale todo. Aquí se vale todo. En cuestión de pasarla bien. Y nosotros, nosotros lo único que buscamos es complacer a nuestra gente querida. No importa en el lugar que te encuentres, ya sea en la playa, ya sea en la casita, allí, mira, en el barbecue este fin de semana. No quieres compartir donde haya mucha gente. Pues mira, y tienes tu piscinita. Y ya tienes ready la piscina. Pues mira, invítame a mí, invítame a mí. Invítame a Michelle también. Son bromas, son bromas. Pero a lo que me refiero es que prepárese el barbecue. Que yo creo que eso es una de las ideas más espectaculares, ¿verdad? Que Michelle me está diciendo que ella quiere comer el barbecue donde hayan piscinas en las casas. Eso te estoy viendo. Te estoy escuchando también. Mira, el fin de semana pasado estuve compartiendo con la gente linda de Tobalta, así que un saludo a toda esa gente. Mira mi cara, mira mi cara, mira mi cara. Mira, y la pasamos bien. No me importa. No me importa. Pero mira, quiero dejarles saber algo con esto del barbecue y todo. ¿Se pone serio? Después que me dejan mis arrolladas y se va para las piscinas por allá, se va de barbecue o me deja mis arrolladas. No, yo no me dejan mis arrolladas. Sí, está bien, está bien. A mí es la que me dejan arrolladas. Como hoy, hoy nos dejaron arrolladas a Dios cada hoy. O a ti fue que te dejaron, a mí no. A mí no me, fue a ella que la dejaron arrolladas. O sea, yo no sé quién sería, pero sí, la dejaron, que sí la dejaron arrollada. Le enviamos el saludo, cariñosamente. Mira, este, hablando de esto de los barbecue y todo, hay que tener mucho cuidado porque hay unos que vienen de gas. Así que tengan mucho cuidado de los que vienen de gas. La instalación que esté bien puesta, no dentro de casas, por favor, por favor. O sea, tengan mucho cuidado. Este, saben los accidentes que han estado ocurriendo debido a las explosiones que han ocurrido por quizás malas instalaciones que están dentro de instalaciones. Mira, estas instalaciones no pueden estar dentro de los hogares, no pueden. Se la he estado repitiendo aquí día a día. Hemos traído personal de los bomberos, se le ha especificado que tienen que estar lejos de la casa, ¿verdad? Y estar bien amarrados, asegurados, ¿verdad? Como usted quiera decir. Pero lo importante es que no estén dentro de la casa porque sí puede haber posibilidades de algún incidente o accidente o alguien que se le quede una llave abierta. Oye, sí, y también hay otros, ¿verdad? Que hay gente que brega con carbón. Así que tengan mucho cuidado porque están haciendo unas temperaturas altas y... ¿Bregan con qué? Con carbón, ¿no? ¿Ese no es familia de James Bond? Oye, no, pero tenga mucho cuidado y mucha precaución. Aquellos que van a estar en la playa, aquellos que... Nadios que estás ahí, celosa de que... No me hable. Yo me iba a janguilar, vamos a decirlo así, y... Mira, 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 yo, mira mi mano, mira mi mano. Nadios que también se ha ido a janguilar. Mira mi mano a nuestra compañera que está por ahí. Saludando a mi compañera que también está con nosotros aquí. Oye, tengo que presentarla. Oye, media. Sí, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cuál es el nombre? Este, Lin... Espérate, ¿cómo es? ¿Cuál es tu nombre? Liné. 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 El programa Rejoys, mamá, que se da todos los sábados aquí. Aquí, mira, para que tú veas. Oye, esto sigue creciendo, Radio Grito sigue creciendo. Espérate, me están sacando la foto y yo estoy buscando mi mejor ángulo. Mira, a lo que te sacan la foto, vamos a hacer una pausa. Ay, pero mira, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Sácame otra. Oye, Nadio. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos más con Nadios que te escucha a través de Radio Grito 1200. Regresamos en breve con Nadios que te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Todo es más fácil con Farmacia Lumen Méndez. Aquí encuentras todo en su lugar. Vacunas disponibles sin receta médica. Influenza, pulmonía y tétano. Venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID y fáciles de usar. Tus recetas están en las mejores manos. Y tus medicamentos OTC te los llevamos a la puerta de tu casa. Con horario extendido de lunes a viernes de 7 y 45 de la mañana a 8 de la noche. Y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Farmacia Lumen Méndez. 7-8-7-8-9-7-20-50. Siempre cerca de ti. Donas Health Food en los bajos de la Plaza de Lares. Frente a la Cafetería Martínez. Con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí en Doras Health Food contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8 y 30 a 4 y 30 de la tarde. Llámanos al 7-8-7-8-9-7-9-000. Doras Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces. Tu verdadera cooperativa. Agua Coop. Con nuevas y renovadas facilidades. Comprometidos con nuestro pueblo por los pasados 73 años. La cooperativa de Aguadilla ha desarrollado préstamos comerciales, préstamos personales, para compra de auto, tarjeta de crédito y más. Visítanos para que conozcas tu nueva sucursal. En la avenida San Carlos, esquina comercio en Aguadilla. Para más información accede a aguacoop.com o llámanos al 7-8-7-8-9-1-17-5-5. Agua Coop. Tu verdadera cooperativa de Aguadilla te espera. Llegó la ñapa del 4 de julio a Mr. Special. Pepsi o 7-Up regular a 59 chavitos cada uno. Musilitos y caberas de pollo pico amarillo. 2.5 libras a 99 chavitos libra. Lunch Makers Armour. Bologna o pollo a 2 por un pesito. Pizzas Red Baron. Variedad a 2 por 5 pesitos. Baby Back Grip Agro Super. Solo 5.99. Medallita. 20 latas de 8 onzas a 12.98. Especiales válidos hasta el 6 de julio del 2022. Prepárate para la gran inauguración de Comercial El Pare. Ferretería, casa agrícola y cash and carry. En el cruce del lado Antigua Pet House. Debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana de 6 y 30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que buscas en efectos de ferretería en general. Casa agrícola y cash and carry. Amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Solo te lo da José González, su dueño y todo su personal. Comercial El Pare. Ferretería, casa agrícola y cash and carry. En el cruce del lado Antigua Pet House. Debajo del Salón Imperial. Llama ahora al 787-453-7153. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente segmento de este programa. Y seguimos disfrutando con Adiós que te escucha por Radio Grito y Facebook Live. Oye, es que estoy gozando porque hoy es viernes y el viernes de qué? De pasarla bien porque de las actividades, ¿verdad? Oye, estábamos aquí de un Photoshop antes de irnos. ¿Cómo se llama? Lo que estábamos haciendo era una sesión de fotos aquí para las promos. Así que usted va a ver a Nadiosca por ahí, Bella, próximamente. No, hay una foto ahí que quedó. Gracias a esta servidora que le tiró la foto. Vamos a ver si es una llamada para el aire, para pasarla. A ver si es una llamada importante que la vamos a pasar. Si es nuestra Julia, saludo a nuestra Julia Bella, hermosa, que siempre está en sintonía y pendiente a nosotros aquí en el programa de Nadiosca te escucha y a Pedro Hernández que siempre están laburando para dar lo mejor a nuestro público. Oye, en estas actividades, repito, ya yo le dije más o menos lo que tenían en el día de hoy para lo del cine. Hoy está en el estreno cine, ¿verdad? En el cine, perdóname. Minions, The Rise of Gru. Y con relación a esa película quiero abundar un poquito, ¿verdad? Para los que no saben cuáles son los Minions, son los muñequitos. Estos son amarillitos hermosos, preciosos, que son traviesos, ¿verdad? Pues esa es la película, ya la otra parte. ¿Y qué es lo que nos pasará en esta otra película? Pues mira, son los años 70 y Gru, ustedes recuerdan Gru, el personaje Gru, pues mira, crece. En un barrio residencial en pleno boom de los peinados, lo que es cardados y los pantalones de campana, que eso están volviendo aquí, de verdad, en la actualidad. Como fans incondicional de un famoso supergrupo de villanos. El grupo de villanos se llama lo que es los salvajes seis. Gru idea un plan para demostrarles que es lo más suficiente, o es suficientemente malvado como para trabajar con ellos. Oye, tienen que ser malvados para poder trabajar en este grupo musical. Pues, por suerte, cuenta con la ayuda de sus fieles seguidores, los Minions, siempre dispuestos a sembrar el caos. Junto Kevin, Stuart, Bob y Otto, un nuevo Minion. Con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado. Oye, siempre, ¿verdad? Cuando tienen los ganchos en la boca, como que uno se siente medio raro, ¿verdad? Pues, eso lo está experimentando este nuevo Minions, ¿verdad? En esta película. Y muchas cosas, hermano. Quiero contar mucho para que usted vaya y lo disfrute. Porque estas películas son para niños, pero nosotros los grandes nos las disfrutamos también. Y eso es, ¿verdad? Es algo bien divertido y para sacar también el estrés que vivimos día tras día con tantas tensiones que pasamos. Y quiero también compartir con ustedes que el tiempo, antes de irme, porque es bien importante que usted tenga conocimiento qué va a estar pasando este fin de semana para estos pueblos limítrofes. Pues, mira, para el día de hoy, lo que estoy viendo es que nos espera un clima soleado, ¿verdad? Y que esas buenas noticias, por lo menos por hoy y por ahora, pero por las primeras horas. Pero sí hay un porciento de probabilidad de lluvia, hay un 71% de probabilidad de lluvia, pero eso va a ser durante la tarde. Y ya para mañana, y no es un 70, viene siendo un 30. Ya para mañana, sí, el porciento sí aumenta a un 90 y el domingo un 40. Y el lunes un 70. Se lo estoy mencionando porque sabemos que es un fin de semana largo y usted quiere saber cómo se puede preparar. Pues, mira, yo le garantizo o le exhorto, ¿verdad? Que se lleve su carpita. Si vas para la playa, llévate tu carpita. Porque aunque uno va a la playa a mojarse, yo no sé por qué se van cuando llueve. Eso es así. Así que, mira, llévate tu carpita si te quieres quedar allí pasándola bien. O si vas para donde vayas a pasarla, si es en tu casa, si tienes un barbecue, monta tu carpita para que puedas continuar disfrutando de este fin de semana largo. Y también quiero añadir que la calidad de aire, mira, está buena. Que para los asmáticos o las personas que tienen problemas respiratorios, está maravilloso para pasarla bien hacia afuera. Mira, monta tu hamaca. Yo voy a montar la mía. Y me voy a quedar dormida allí un ratito. Qué rico, ¿verdad? Yo sé que muchos me están envidiando hoy. Eso es lo que hay hoy con relación al tiempo. Saben que este fin de semana sí va a llover. Pero va a ser, ¿verdad? Durante las tardes como siempre. Y vamos a estar pendientes si hay algún cambio en todo esto. Lamentablemente, el tiempo se nos ha acabado por hoy. Pero recordando, mira, que hay fiestas panoales en Toda Baja. Hay otras actividades, Sarsa en Isabela, que la pueden disfrutar. Y en cine, como dije, Minions es lo que hay en estreno. Las demás películas ya las hemos mencionado los fines de semana pasados. Así que Dios los bendiga a todos. Quédate aquí en sintonía a Radio Grito 1200, que es el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito. Te esperamos en nuestra próxima edición. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Gracias por ver el video.